¡Vamos a presentar el play ball de las damas infantiles de este año! Empezando por Sofía Corredor Asensi, Carlota Frías Gordillo, Marina López Pajardo, Francisco García Belmar y la reina infantil de este año, Sara Ditz Castañer. ¡Un fuerte abrazo! 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 ¡Vamos a Max! ¡Vamos a Max symptomatic! Y van a hacer un Playback Uno EPA de los padres de la Corte de honor 2014 ¡Así que un fuerte abrazo para ellos! ¡A ver qué nos dan! ¡Gracias! 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 Vamos a presentar la primera playa infantil que va para participar este año con unosones. Es una playa para La Costa. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Se unen las localisas floridas, Los Larisca. Un aplauso para ellos! Mira donde se adecina, a la puerta de la esquina, viene Diego Rumbera! Con la luna en las pupilas y su carnajo amarilla para ver quién le encontraba Y hace marco pa' una alma y se metió a la cerca me ha poseído por el limbo rara Tampiñe que no conoce tu cariño de los dos semanas llegó a la canción más de ser Y la baila, y la goza, y la canta Y este bebé, ah, y este bebé, este bebé, este bebé, este bebé Y la baila, y la canta Y la baila, y la canta 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 El baile de cerrucho hace que me mueva mucho El baile de cerrucho hace que me mueva mucho El baile de cerrucho hace que me mueva mucho El baile de cerrucho hace que me mueva mucho El baile de cerrucho hace que me mueva mucho El baile de cerrucho hace que me mueva mucho El baile de cerrucho hace que me mueva mucho El baile de cerrucho hace que me mueva mucho Tengo un billete para huir de aquí Para el camino no es que hubies Hay montañas y ríos Te causan suspiros Escondido con quien yo lo quiero ver Si me voy, si me voy, me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi piel, me extrañarías por mi piel, me extrañarías si me voy Tengo un billete para huir de aquí Tengo un billete para no volver Tengo un billete para no volver Un par de historias que contar Si me voy, si me voy, me extrañarías si me voy, me extrañarías si me voy Me extrañaría si me voy, si me voy, si me voy. Me extrañaría si me voy, me extrañaría por mi body. Perderías la tonta, me extrañaría si me voy. Me extrañaría si me voy, 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 si me voy. cứ me voy, si me voy. Me extrañaría si me voy. Me extrañaría siufa y seme. ¡DADDY! 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 ¡DAD ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a empezar con la entrega de los premios de los Playbugs de este año. Tras la deliberación del jurado. Bueno, empezamos con el quinto premio. Quinto premio para la piña, la mamella despistada. Vamos con el podio. Bueno, tercer premio de este año, Playbacks, para la Peña, los Cuatro Gats. ¡Los Cuatro Gats! ¡Dalucu! Fuerte aplauso para ellos. ¡Los Cuatro Gats! Segundo premio. Peña. ¡Cantada! ¡Cantada! ¡Los Cuatro Gats! ¡Los Cuatro Gats! ¡Los Cuatro Gats! ¡Los Cuatro Gats! Como el desnudo se va a dar peño a las marquillas. Un aplauso para ellos.